No lo queremos No queremos irnos Buenos días, turis Es... ¿Qué día es el día, babe? Es miércoles Miércoles 30 de agosto Y son las 9 de la mañana Nos acabamos de levantar Y os voy a enseñar lo que vamos a hacer ahora Que vamos a desayunar Pero es algo muy, muy guay Vamos a la puerta Y tenemos aquí el desayuno ¡Tarán! Desayuno En la puerta Me encanta Y luego aquí tenemos las tacitas Con la leche y el café Vamos a desayunar en la terraza There's coffee And espresso Pero no lo puedes dar No, no lo puedes dar No, no lo puedes dar Es chayu No me quiero ir de aquí Hemos desayunado en esta terraza maravillosa Que es que ojalá viviésemos aquí Es alucinante Qué vistas Hoy íbamos a coger un barco Pero al final no lo cogemos Porque Nuestros amigos no lo quieren coger Y para nosotros dos solos Era muy caro Cogiéndolo con tan poca antelación Y los barcos que quedaban Entonces era como súper caro Y al final no cogemos barco Y estoy un poco Bastante triste por eso Porque tenía mucha ilusión Pero bueno Ya como Capri está Muy cerca de casa de Francesco Me ha dicho que volveremos el año que viene Y cogemos barco seguro Lo planeamos con mucho más tiempo en antelación Y nos vamos a la playa Este es mi bañador de hoy También blanco Aunque no es la opción Más buena Siendo una transparente Pero Mira Adel Qué guapo Qué guapo Vamos 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 Y otra vez En las escaleras Pero claro Obviamente Para bajar Es mucho más fácil Es como una buena forma De ir al gym Cuando se hace vacaciones ¿Verdad baby? Sí Sí El café es el fin De ir al gym Como los huesos Caballitos Caballitos Vamos ahora por el segundo baño del año Y puede que el último Porque el resto del viaje Los baños van a ser en piscina Porque ya nos vamos hoy de Cambridge No veo nada Y estamos en esta playa ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Hola, pasta Lo hemos comido con estas vistas Estoy muy pelita aquí, no me quiero ir Sigo estando blanca para nuestra información Sigo siendo transparente Estamos en la playa y ahora estamos de compras Antes de irnos vamos a comprar Bueno, creemos que vamos a comprar Hemos visto las que sigáis nuestra historia de decorar nuestra casa Y la eterna lucha de los cojines Viene ahora la entrega de los cojines en Capri Hemos visto una tienda de decoración aquí que es espectacular Pero seguramente hipercara Pero bueno, vamos a probar Que tiene unos cojines que por fin, por primera vez Un cojín que nos gusta a los todos ¿Verdad? Así que vamos a probar a ver qué tal A ver cuál es el precio Y a ver el tacto Y eso No sé si podré grabar en la tienda Porque es como una tienda súper así A ver qué tal Nuestro gozo en un pozo 200 euros por un cojín ¿Qué? No, no, no No, no, no Qué mal Ya estamos de vuelta en la habitación Tengo el bikini puesto O sea, el bikini y el bañador he puesto Pero me he quitado los tirantes Se me cierran los ojos Estoy tan relajada que solo quiero dormir y descansar Aparte que el sol te deja súper atontado Yo lo noto un montón Y nada, estamos otra vez aquí con las vistas No me canso de estas vistas O sea, podría estar aquí sentada horas y horas y horas Y... Bueno, nos vamos a duchar ya Y no sé si vamos a ir a dar una vuelta por Capri Y ver algunas tiendecitas Y... Y ver cosas de la isla Antes de coger el ferry otra vez a las 7 Lo cogemos de vuelta a Nápoles Y mañana vamos a... Al fin Es eso, me he puesto el bikini por el bañador Porque parecía que estaba desnudo En fin, que hemos tenido muy mala suerte con lo de los cojines Otra vez parece que no vamos a tener cojines Jamás Para nuestra casa No hemos comprado los cojines, ¿verdad amor? Cojines Muy caros Muy caros Muy caros ¿Molto qué? ¿Molto costoso? ¿Molto costoso? ¿Molto costoso? Me gusta Aquí estoy Sentada En la maleta Porque no puedo cerrarla Ay No sé cómo lo hicimos al venir ¡DAN! ¡Ay, tienes! ¿Qué es? ¡Eso es un buen caso! ¡Lo he conseguido! Ya estoy sudando otra vez Pero... Ya estamos fuera El bus va a matar Nos mata el bus Parecen camiones Y tenemos que comprar los tickets para el funicular este Que nos lleva abajo de todo Para coger el ferry Y yo quiero llegar No sé si nos da tiempo Pero yo quiero llegar Y nos vamos más tarde Al final de Capri Para poder disfrutar De tomarnos un helado Tranquilamente ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Oh, qué huele finalmente! ¿Pronto? Alguien pasamos por aquí Y me dijo Huele Pero esta es la mejor heladería de Capri Por lo visto Y me dijo Huele Es que bien huele aquí siempre Me estoy resfriando arruñada Pero ahora por fin Puedo oler y me dice Ahora sí que puedes oler ¿Eh? Por fin te estás recuperando Huele increíble de verdad Merece Bueno, bueno Me huele Huele como el mejor olor de cofre del mundo Pero mucho mejor Sí Y tienen unos pastelitos brutales Y ese de ahí del fondo Ese, ese Ese es entero de avellanas Que son mi cosa favorita del mundo mundial Y quiero ese también He descubierto parte del increíble olor Buenísimo que tienen Y es que hacen el cono del helado de galleta El cono de un crepe Lo hacen aquí al momento Y ahora hay alguien delante Y lo puedo ver Pero a ver si puedo hacerlo ahora Y esa es la cola que tenemos Y aquí está Me lo estoy comiendo rapidísimo Porque hace tanto calor Que se derrita en segundo Hace años Pero me tomo un helado En cono Nice El mejor helado del mundo Maravilloso helado Ahora estamos entrando A un jardín Súper bonito Que cuesta la entrada Un euro Que yo creo que merece la cola Porque es precioso Seguramente eso será Para conservarlo Y es muy bien No quiero irme de aquí Estamos hablando de venirnos el año que viene un mes Porque Francesco Cuando era más pequeño Veraleaba aquí ¿Cierto? 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 ¿Pasabas aquí el verano? Sí, pasaba aquí En una otra isla Pasaba Pasaba Una otra isla Que se llama Iskia Son dos islas Que son muy cerca de Napa Sí Entonces El verano como vi aquí Es muy divertido Estamos hablando de venir el año que viene un mes Claro Dos meses Dos meses no podemos Como dos semanas Dos semanas a lo mejor Sí Tenemos que coger un barco Y estar como ellos ¿Vale? El año que viene cogemos un barco Ok Es brutal De verdad Esta vista es breathtaking Le decimos adiós a nuestra habitación Y a las mejores vistas que he visto en mi vida Hotel Casa Marta en Capri Súper, súper recomendable Súper, súper, súper Adiós, habitación Súper, 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 súper Ya estamos aquí esperando el barco Francisca está posteando una foto nuestra en su vista Qué carino Y aquí estamos Esperando el barquito Vamos a comer En mi casa Cenar en mi casa Con mi mamá que cocina Sí, mañana vamos a la costa de Amalfi Os mandamos muchas fotos Y recomendaciones Y recomendaciones Y recomendaciones Muy buenas Cuando viajes En la costa de Amalfi En la costa Amalfitano ¿Habéis visto que pienso hablar español? Mi amor Cada vez mejor Y nada Como vamos a estar cenando en su casa con su familia Pues no voy a grabar Así que probablemente decidamos Nos trocas muy pesadas Buenas noches Buenas noches Buenas noches A Susy Buenas noches Buenas noches Buenas noches